Hola, seguimos con el libro de History of the World, esta vez hablaremos de los exploradores que llegaron después que son españoles, los imperios de España en las Américas y con eso terminamos para ya empezar con los portugueses y pues para después hablar de todo lo que fue las conquistas alemanas, inglesas y francesas, pero eso será dentro de dos capítulos, así que antes hablaremos de todavía lo que está sucediendo en la América de nosotros y bueno empezamos con los exploradores tardíos de España. Los conquistadores españoles de los aztecas y los del imperio inca y azteca le dieron el control a España del territorio que hoy conocemos como México, desde México hasta Chile. Otros aventureros españoles exploraron las tierras cerca de Sudamérica, de los ríos de Sudamérica y descubrieron más del continente. Había rumores de tesoros y leyendas de tesoros y leyendas de ciudades en que las calles eran pavimentadas con oro, tanto en el norte como en México. Hernando de Soto, que fue con Pizarro a la expedición de Florida, él viajó hasta el norte a las Carolinas y luego regresó por el este. Encontró el río Mississippi en 1541 y exploró las tierras cercanas. Francisco de Coronado llegó al norte de México cerca de 1540 y capturó a los pueblos de Zuni que estaban ahí. Esta expedición se acabó ahí. Algunos miembros del grupo siguieron el curso del Colorado, bueno del río Colorado, adentrándose en las tierras de la costa. Otros siguieron su recorrido al norte y fueron los primeros europeos en ver el Gran Cañón. Otro grupo se fue al este, a lo que hoy es Kansas. Aunque el propósito de Soto y Coronado era encontrar oro y riquezas, sus travesías los llevaron por todo el sur de lo que hoy es Estados Unidos. En 1570 España reclamó esas tierras como parte del imperio. Ahora, los imperios de España en las Américas. Gobierno centralizado. Los españoles se movieron rápido para tener un fuerte y gobierno central en las Américas. Se dividieron las tierras en provincias y se encargaron al virrey que ponía sus políticas en cada provincia. El gobierno español creyó que esas colonias existían, le daban un beneficio económico a España. El rey reclamó una quinta parte de todo el oro, no, la mitad, el 50% de todo el oro y la plata de las Américas. España controlaba, también controlaba a las colonias en materiales y la manufactura de cosas. Así los colonialistas fueron forzados a finalizar sus relaciones con España. Los trabajadores indios. El gobierno español tenía grandes colonias que los conquistadores y otros favores reales. Estos creían tener la dignidad... o sea, ellos creían que dan la dignidad de la trabajo a los indios. Les daban dignidad por tener trabajo. Del imperio español recibían encomiendas que eran como impuestos por los indios que vivían en sus tierras. Estos indios eran llamados peones y una vez eran trabajadores, y eran trabajadores de los nobles incas y aztecas. Ellos ahora trabajaban para los terratenientes españoles y en respuesta tenían que proteger a los indios y pagarles por vivir en sus tierras. El gobierno español promulgó leyes para tener seguridad de que los trabajadores indios no fueran maltratados. Los oficiales locales nunca ejercieron las leyes. El sistema de encomiendas siguió en práctica como brutal esclavitud y cientos de indios murieron durante los 1500 por las condiciones de trabajo. Las misiones españolas. El sufrimiento de los indios tuvo profundos problemas y se mandaron viajes de los misioneros católicos a las Américas. Un misionero fue Bartolomé de las Casas, que se convirtió en el cura que protegía a los indios de los colonialistas, que eran cuyos intereses solo eran tener beneficios por su trabajo. Él apeló al rey para que pasara las leyes que salvaran a los indios de ser esclavos en 1542. En los finales del 1500, una parte del esfuerzo de las misiones, mandó a muy bien entrenados españoles a las Américas a que convirtieran a los indios. Además, ellos aprendieron el idioma de los indios y escribieron como los textos para poder enseñarles en las escuelas nuevas cosas, las de los europeos. Y bueno, en la siguiente ocasión veremos a los portugueses y después daremos un salto para ir a otra parte de Europa, a otra parte del mundo, en África. Y bueno, hablaremos también de la conquista inglesa, tal vez en Estados Unidos. Esperemos si venga. Bueno, adiós. Gracias.